en el sentido de lo que podríamos llamarle la famosa convergencia. Ustedes saben que la convergencia se ha ido dando a nivel de diversas disciplinas en el mundo de las telecomunicaciones. Por ejemplo, se dio en el año 2000 aproximadamente la famosa convergencia de las redes de telefonía fija, las redes de telefonía móvil y las redes de datos. Y ahí surgió una tecnología que se llamó el SOC-Switch. El SOC-Switch, la inteligencia de una red que permitió integrar y hacer la convergencia de la red de datos y de la red de voz. Una gran innovación que se creó en los laboratorios de luz en tecnología ya por inicio de la década de los mil. Y de ahí ya surgieron otras instituciones, otras empresas que han buscado que se dé este tipo de tecnología. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la convergencia se da permanentemente. Desde el punto de vista tecnológico, los protocolos de comunicaciones, las interfaces que han ido desarrollándose permanentemente para hacer posible que haya una integración. Y no olvidemos que, por ejemplo, cuando hablamos de SCADA, ha hecho la posibilidad de interconectar a diversas islas en un proceso de automatización que antes era ese concepto. Pero el concepto de SCADA, que también sirve para lo que es ver el tema de las famosas telemetrías, el tema relacionado de los PULI, de los RTBUS, que vamos controlando permanentemente, y los SCADA, pues, está en diversos sistemas de producción. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahí, una vez más, se plantea la convergencia. Ya no solamente de telecomunicaciones, sino de telecomunicaciones con la industria, con la automatización, y por supuesto, el gran nervio de todo proceso productivo, que es la energía eléctrica. Yo me he, esta tarde, cuando me invitaron a dar esta exposición, acá, más que como congresista de la República, estoy como ingeniero, he planteado la siguiente ecuación. He planteado la ecuación CTI igual a TIC. Y para mí se sustenta, en base a esta ecuación, realmente la gran transformación que puede dar nuestro país. En CTI vamos a encontrar lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, y en el otro lado, la tecnología de información y comunicación. Ambos constituyen los puntales sobre los cuales se sustente el gran desarrollo de un país, y específicamente el nuestro. En lo que se refiere al tema específicamente relacionado, vamos a encontrar que definitivamente la ciencia y la tecnología constituyen lo que, para nuestro gusto, es el tema de la innovación. Pero fíjense que en nuestro país, lamentablemente, no se le está viendo como una política de Estado prioritaria. Se están haciendo diversos esfuerzos, se están haciendo diversas aplicaciones en lo que se refiere a la priorización de ciertos presupuestos, pero lamentablemente no está constituyendo una prioridad central en lo que es una política de Estado. La ciencia y la tecnología y la innovación definitivamente deben constituir como parte de una estrategia de desarrollo central de una política de Estado. La generación de conocimiento que asimismo nos permita darle valor al legado a las diversas estrategias productivas y la generación de empleo para todos los peruanos. Y por supuesto, fíjense que si algo ustedes vamos a coincidir, tengo la plena seguridad, en la que la academia, la universidad específicamente, necesita pasar por un profundo fortalecimiento. Por otro lado, lamentablemente hoy vemos que no hay un vínculo estratégico con lo que es el tema relacionado de un involucramiento, un vínculo estrecho en ese famoso triángulo que debe ser la empresa, el gobierno y la universidad. Si nosotros analizamos la balanza comercial de nuestro país a nivel de conocimiento, vamos a encontrar que el nivel de importación es mucho mayor que el nivel de exportación. Pero si seguimos sumergiéndonos en la parte analítica y estadística, vamos a encontrar que en el fondo de patentes que debe existir o que existe en Indecopy, el 1% aproximadamente de lo que es el tema de fondos de patentes peruanos, o constituyen para peruanos, el resto definitivamente son internacionales. Aquí yo quiero detenerme un momentito. ¿Qué estamos haciendo nosotros, en lo que se refiere a mi persona, para fomentar la ciencia y la tecnología? Nosotros hemos presentado y ya se ha promulgado un proyecto de ley que busca la alianza público-privada para el fomento de la ciencia y la tecnología. También hemos planteado y ya se ha aprobado también la formación de los parques científicos y tecnológicos, anexas a las universidades donde se permita generar el famoso conocimiento. Por otro lado, también estamos en discusión las empresas de base tecnológica, el fondo de patentes, los sistemas regionales de innovación, y también estamos planteando que se instituya de manera inmediata lo que es el instituto del software. Consideramos que ahí hay una industria muy latente en la que podríamos permitirnos no solamente generar conocimiento para exportar, sino que definitivamente dar las normas necesarias para que haya cierta compatibilidad, cierta orientación, interoperabilidad entre los diversos sistemas, algo que como una política de Estado, lamentablemente, no está sucediendo. Ustedes que vienen del sector eléctrico seguramente van a ver que hay diversos protocolos propietarios fundamentalmente y luego cuando las diversas industrias y a nivel del Estado muchas veces no son compatibles. Y es ahí donde nosotros consideramos que debe haber una regulación de lo que es el tema de la política de Estado. En lo que se refiere al otro término, fundamentalmente en lo que es la parte de las TIC, nosotros encontramos que es importante articular diversos temas. Por un lado, encontramos nosotros que es importante y necesario que logremos una gestión de emprendimientos e innovación de instalaciones empresariales. Es importante también ver los problemas de la productividad y oferta sobre la demanda. Hay que darle valor agregado a las diversas redes productivas y lo que son los proyectos articulados en las prácticas innovadoras. Nosotros consideramos que así como existe la justa distribución del tener, debemos de trabajar en la justa distribución del saber. Es ahí donde nosotros debemos desarrollar las diversas nuevas tecnologías y hay que interiorizarlas dentro de nosotros y fundamentalmente verlos como una política de Estado. Yo acá quiero hacerme una autocrítica. En el sentido que en nuestra clase política, mayoritariamente, estos términos que aquí de manera general estoy precisando en esta tarde, muchas veces no las tenemos en cuenta. No las tenemos en cuenta por diversas razones. Una es fundamentalmente que no encontramos nosotros profesionales en el Congreso de la República que tengan un conocimiento mínimo para poder tener en cuenta todos estos temas que aquí estamos viendo. Cuando hablamos de las redes inteligentes eléctricas, definitivamente para que tenga éxito debemos de tener puntos de conexión. Bueno, en este caso es importante, por ejemplo, el tema de la banda ancha para que hasta las zonas rurales podamos entender los famosos medidores. Y si no tenemos una red de bala ancha, definitivamente no vamos a poder buscar esa convergencia entre las telecomunicaciones y lo que se refiere a los procesos productivos, no solamente en la generación, sino en la transmisión de la electricidad. Aquí en lo que se refiere a banda ancha, es bueno que ustedes sepan que hay una ley que también la impulsamos desde mi despacho que es el tema relacionado de la red de fibra óptica dorsal. La red de fibra óptica dorsal es una ley que incluso en este mes de octubre debe estar adjudicándose en concesión. Yo la verdad, les soy sincero, estoy cruzando los dedos para que se adjudique a un concesionario por un promedio de cerca de 300 millones de dólares que servirá para poner fibra óptica en 180 provincias del Perú y las 15 restantes llegaría a través de radio enlace o a través de sistema satelital. ¿Qué va a permitir la banda ancha? Va a permitir que definitivamente se dinamice el Internet, va a permitir que haya teleeducación, telemedicina, gobierno electrónico y por supuesto el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones que actualmente estamos teniendo. Otro concepto que aquí en lo que significa de banda ancha y telecomunicaciones también permítanme comentarles que la semana pasada se promulgó otro proyecto de ley que también hemos impulsado nosotros que tiene que ver con los modelos de competencias móviles. El modelo OMB que es operador móvil virtual y el operador OMIR que es el operador móvil de infraestructura rural. Son dos modelos. El segundo es un modelo prácticamente diríamos que es modelo genuino peruano. El OMB que es el modelo de la operadora móvil virtual ya viene trabajando de manera satisfactoria en diversos países del mundo como Estados Unidos. La empresa madre de Claro que es aquí en el Perú tiene en Estados Unidos aproximadamente 18 millones de abonados. Por lo tanto, eso acabamos de aprobar también. Ya se promulgó. ¿Y qué va a permitir? Va a permitir que la telefonía móvil se dinamice, haya mayor competencia. Si algo nosotros tenemos que preocuparnos es para que las telecomunicaciones se dinamice el sector más que estar pensando su única y exclusivamente un tema estatista y un tema controlista. Si nosotros logramos si nosotros logramos que las dinamice el sector con nuevos modelos y por supuesto con una regulación muy estrecha vigilante vamos a lograr que las telecomunicaciones se dinamice en nuestro país. Por otro lado algo que debemos de precisar dentro de este concepto de la CTI igual a TIC consideramos que es importante que veamos también el concepto de la robótica y lo que es la nanoelectrónica. El concepto de la robótica en nuestro país es muy incipiente lamentablemente desde el punto educativo desde el punto de vista industrial no se está dando como una política de Estado. Por otro lado también encontramos a la ingeniería biomédica que aquí también es muy importante porque tiene que ver directamente con el cuidado de la salud pero también con una política de Estado que lamentablemente no se está dando. Y por otro lado el tema también de lo que significan las computadoras con un sentido de propósito específico que sigue creciendo y que prácticamente se ha convertido en una máquina en un instrumento transversal a todas las actividades productivas. Por supuesto cuando hablamos de las TIC ya nosotros consideramos y sabemos por concepto general que me imagino que todos vamos a coincidir que el tema de las TIC en estos momentos constituye un conjunto de tecnología desarrollada para gestionar la información y transmitirla de un lugar a otro. Pero también es importante que sepamos que la social información el internet y la cultura de la investigación están atadas precisamente a la transmisión al traslado de lo que significa el tema relacionado con la generación del conocimiento la transferencia de tecnología. Por otro lado también nosotros consideramos que las TIC van a influir directamente en el almacenamiento de la información en la recuperación restricción de la información y por supuesto en el procesamiento para evaluar los diversos informes que nosotros debemos de tener. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta que las TIC en nuestro país cumplen definitivamente un carácter innovador y creativo pero sin embargo es bueno precisar de que por ejemplo estamos muy lentos en temas relacionados con los manejos de protocolos. En estos momentos en nuestro país si bien es cierto ya estamos a puertas de entrar a lo que es el IPv6 estamos muy alimentados aún por el IPv4 hace aproximadamente 7 años se hizo el gran esfuerzo de crear el Task Force de IPv6 acá en nuestro país para darle una dinámica y una sensibilización a nivel nacional. Yo les soy sincero el IPv4 o el IPv6 lamentablemente mientras no se constituya en una política de Estado no vamos a poder nosotros tener una relación visiblemente con una velocidad o un manejo adecuado entre la informática y el Internet. No olvidemos que a través del IPv4 tenemos direcciones públicas muy limitadas mientras que con el IPv6 las direcciones públicas son ilimitadas. Por otro lado también es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ASTIP nos va a permitir desarrollar y dinamizar el tema de lo que se refiere a la parte de la educación. En estos momentos a nivel nacional en nuestro país es bueno que sepamos de que el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Tecnologías Educativas está haciendo un esfuerzo para fomentar lo que es el tema relacionado de las aulas con Internet y con televisión digital interactiva lo cual va a permitir definitivamente generar el conocimiento y eso es muy bueno pero sin embargo hay que darle mayor realce mayor importancia a lo que viene ocurriendo en nuestro país yo quiero decirles que definitivamente si nosotros no fomentamos la ecuación CTI igual a TIC y no pensamos en temas de mucha interactividad y de mucha digamos actividad dentro de lo que significa el uso de la tecnología de información y comunicación no vamos a alcanzar el desarrollo de nuestro país en estos momentos si algo podemos ponernos de acuerdo todos y cada uno de nosotros en esta tarde o en esta noche es de que debemos tener en cuenta lo que significa el tema relacionado con la gestión del conocimiento con hacer una inteligencia de mercado con fomentar la cooperación de alianzas hacer que el recurso humano sea creativo y proactivo y hacer una creatividad permanente buscando la innovación con una visión de futuro en la que todos los peruanos nos tenemos integrados y esto a la vez debería de permitirnos a cada uno de nosotros hacer y tener una mejora de los procesos de los sistemas y por supuesto la gestión de proyectos todo esto en definitiva nosotros debemos deducar permanentemente el tema de la innovación existe en nuestro país lo que es el Consejo Nacional de Competitividad que está monitoreando permanentemente las diversas actividades productivas así mismo los indicadores del Fórum de Económico Mundial donde permanentemente vemos con mucha tristeza como estos indicadores de innovación de TIC estamos cayendo permanentemente en la escala mundial es importante que nosotros tengamos en cuenta de que la TIC y la ciencia y la tecnología nos van a permitir en definitiva darnos un valor agregado y darnos la oportunidad de hacer el gran salto cuántico de lo que es más que nunca saltar de la pobreza que actualmente nos encontramos hay que hacer un gran esfuerzo entre la academia la parte política la parte empresarial y por supuesto también con la sociedad civil en su conjunto si nosotros no logramos dinamizar el mercado de una manera que todos nos orientemos a conseguir lo que es la justa distribución del saber no vamos a tener esa capacidad de salir adelante la energía eléctrica como ustedes muy bien lo han estado expresando en esta tarde cumple un rol muy importante y ahí también hay diversos debates que nosotros tenemos que ver tenemos que ver por ejemplo el tema relacionado de la transferencia del conocimiento como hace algunos estantes yo les he manifestado que estamos muy preocupados por impulsar el tema de la entera educación y el gobierno electrónico el gobierno electrónico en nuestro país lamentablemente está única y exclusivamente superditado a lo que haga la ONGI la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico que pertenece a la PCM pero ustedes me dirán pero está bien hay un esfuerzo que está haciendo pero sin embargo el ONGI no tiene un protagonismo necesario como para realmente ser el que sistematiza los procesos y automatiza los procesos para dar servicios públicos con calidad yo preso y creemos nosotros de que el gobierno electrónico debería estar directamente relacionado con el presidente de la república y no dentro de su portafolio de un quinto nivel en países como Uruguay la agencia del servicio de ingeniería electrónica está prácticamente respondiendo directamente al presidente de la república si nosotros en el Perú no logramos que el gobierno electrónico sea puesto en prioridad en la agenda número uno y que esté interiorizado por el presidente de la república el gobierno electrónico no va a servir no se va a consolidar para dinamizar algo muy importante que todos los peruanos también debemos de pensar los peruanos debemos de pensar también en lo que significa el tema relacionado con lo que es la reforma del estado y para que lograr la reforma del estado la reforma del estado es importante que logremos consolidar y debemos de alcanzar fundamentalmente para lograr que los pueblos más excluidos se integren a internet por eso nosotros no nos preocupamos únicamente de hablar de inclusión social para nosotros es importante que hablemos de una inclusión digital donde de esa manera los peruanos excluidos de las zonas rurales tengan la oportunidad de acceder a lo que es el conocimiento de manera democrática de manera igualitaria y con la misma oportunidad a través de las aguas virtuales a través de las bibliotecas virtuales para de esa manera tener no solamente la posibilidad de generar una teleeducación sino también lograr lo que es el desafío de una inclusión digital esto es un gran desafío ¿para quién? para todos los peruanos pero en especial para el sistema que actualmente estamos viviendo que es un reto de la democratización del conocimiento si nosotros desarrollamos un país asimétrico donde no hay oportunidades para todos donde solamente los que vivimos en las ciudades grandes pequeñas o medianas no tengamos la misma oportunidad que los que están en los pueblos excluidos o en las zonas rurales un 30% de peruanos aproximadamente viven en estos pueblos de ahí que nosotros nos hemos preocupado por fomentar los modelos de banda ancha y fundamentalmente el tema relacionado en lo que se refiere a la parte del OMIR que es el operador móvil de infraestructura rural por supuesto que dentro de este esquema no podemos dejar de lado dentro del CTI y la TIC no podemos dejar de lado a lo que pueda ser el tema del satélite por eso es importante que nosotros también pensemos en un plan nacional de satélite un plan nacional de asignación de frecuencias para de esa manera reglamentar lo que es el acceso y por qué el satélite el satélite es importante en nuestro país fundamentalmente porque tenemos una geografía eminentemente agresta una geografía muy difícil donde hay pueblos muy alejados como el caso de Caballacocha como el caso de Datén de Marañón en la región de Loreto como el caso de la provincia de San Ignacio en Cajamarca como el caso de Sandia en Puno como el caso del mismo Purús en Ucayali donde lamentablemente ahí el único camino para acceder a darles una oportunidad de que se integren a la sociedad del conocimiento y disminuyamos la brecha digital es a través de lo que es el satélite aquí tenemos que hacer muchos esfuerzos combinar los diversos medios de comunicación que es la fibra óptica que va a permitir una banda ancha ya se está dando a través del tema relacionado de la red nacional de fibra óptica y también lo que es la 4G que ustedes ya deben haber escuchado que ha sido adjudicado eso nos va a permitir lo que se llama el LTE el Long Term Evolution que va a permitir que nosotros tengamos diversas facilidades y mayor velocidad en el aire y poder tener generar diversas aplicaciones como videoconferencia a través de lo que es la telefonía celular esto es de manera general que yo les puedo hablar de un punto de vista legislativo y también técnico que estamos permanentemente nosotros haciendo en el Congreso de la República yo les reitero mi más sincero agradecimiento por esta oportunidad que me dan para exponer ante ustedes y como siempre quedo a su disposición muchísimas gracias aplausos